A pesar de que la luna no brille Mañana mirará igual por solo verte reír Es lo que me hace feliz mi alma Y es verdad que una mirada distinta O algún gesto más frío se clava En mi pecho paga del desconcierto Pero amor, ahí está la magia Ahora que te veo niña ya te echo de menos No imagino mis heridas si algún día te vas lejos Que rían por esto Si preguntan por mí No les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte Cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Y es que quedan tantas cosas por contarte Que me cuentes tantos ratos y pasiones por vivir A tu lado Mi vida A tu lado Y ojalá Que nuestros ojos Si brillan mañana Y que tu voz siga pidiéndome a gritos Amor A gritos de esperanza Ahora Ahora que te tengo No pienso perder el tiempo Ni perderme por mi absurdo ego Ni un solo momento Se esfuma El miedo Si preguntan por mi No les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte Y cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Que tu luz brille por siempre Porque tú te lo mereces Y perdona si algún día pretendí Que no fueras Oh, tú misma Si preguntan por ti Solo diré que te vi En mis sueños una noche Solo sueño desde entonces Para verme cada día junto a ti Y es que quedan tantas cosas Por contarte Y que me cuentes tantos ratos Y pasiones por vivir A tu lado Oh, mi vida A tu lado Y que me cuentes tantas cosas Y que me cuentes tantas cosas Cuando pienso en ti Por la mañana Me pregunto Me pregunto ¿Qué hace falta? Y creo que casi nada Un poco de comunicación Una cosa de nada Una cosa de nada Cuando pienso en ti De madrugada Que el insomnio me sabe bien Pues aún huele a ti mi almohada Y es que contigo Y es que contigo yo soy feliz Musa anhelada Musa anhelada Ven junto a mí Amor de todos los días Te regalo Mi canción Pues le hace falta Tu armonía a mí Y a mi corazón Ven junto a mí Que inventarás tú Y inventarás tú los días Y yo Traer el amor Como hay jefes Me soplaré Como quieras Que sea seré Como quieras seré Cuando pienso en ti De madrugada El insomnio Me sale bien Pues aún huele a ti mi almohada Creo que contigo yo soy feliz Sin ti yo soy nada Ven junto a mí Amor de todos los días Te regalo Mi canción Pues le hace falta Tu armonía a mí Y a mi corazón Ven junto a mí Me inventarás tú los días Y yo Te haré el amor Como aire fresco Soplaré Como quieras Que sea seré Ven junto a mí Amor de todos los días Te regalo Mi canción Pues le hace falta Tu armonía a mí Y a mi corazón Ven junto a mí Me inventarás tú los días Y yo Y a mi corazón Y yo Que junto a mí inventarás duros días Y yo te haré el amor como aire fresco Sobraré como quieras que seas en él Tengo ganas de gritar Y mi boca está cerrada No tenía nada que ocultar Y nadie me ocultaba nada Hay algo más o algo menos Me da igual lo mal o bueno Dejar morir, dejar vivir Estoy hundiéndome en la oscuridad del mar Aquí no hay aire pero al fin podré llegar Más allá Espero un sol que me llevará sin temer volar Donde un sueño es realidad Más allá Podré mentirle mi corazón sin tener razón Más allá no miente la duda Tengo ganas de brillar Y mi luz está apagada Yo estoy vano sin tener razón Y mi luz está apagada